Con su permiso Con su permiso Con su permiso Con su permiso El cielo es un cigarrillo Que voy a tratar Guardos de base en el lugar El cielo sobre mi espalda Y los pasarets Como la hierba en la barra Y giro todos los pasos Intento como así me nombran El culo da uno a tu lado Abre cara a la sombra Y ahora a tu tiempo Con su permiso Detrás de cara a corrido Detrás de cara a mirarlo No es muy grande No hay lugar de esta que hay No hay lugar de esta que hay Que va a tratar No hay lugar de esta A ver cada vez Que el mundo desech que hay Es un malo El cielo es un край Descursor Realmente No hay lugar Y sus hijos ¡Vamos! ¡Vamos! En el Can!!! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apues! ¡Apues! ¡ profesionalmente se lesa de Ralph Rosas! Están car Four country ontopled Brendan! Están caravirados cubriero escido que el fuego de tus manos yo se movimenta y que la alta esta tuya una después de la metana a mi mundo te estás venido ¡Apues! Gracias.